Hola, 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 ¿cómo están? Mi gente bella de YouTube Bueno, hoy un día más, bienvenidos a mi canal Bueno, nada, aquí 25 de diciembre del año 2019 Sola en casa En la casa calquilo, claro Está con mi hijo Voy a hacer arepas Arepas porque mi hijo quiere comerse una arepa frita Y bueno, nada Le quiero hacer arepas, en la mañana Desayunamos a Yaquita Pero Mi hijo quiere arepa, le voy a hacer una arepa frita Estoy haciendo con harina Amarilla porque es la harina que me quedó Es la que tengo Y Es la que voy a hacer, y bueno estoy haciendo Arepitas Un 25, nada normal Les cuento Porque claro, uno está lejos de su Familia, no sé qué Entonces No, aquí aburrido Solo No sé, no sé No es un 25 normal Es un 25 anormal Raro Si uno estuviera ahorita en Venezuela O sea Uno estuviera Con su familia La parrilla La cosa No sé qué Pero Bueno Aquí Todo raro Aquí No es que Por ejemplo Que uno está ahorita en Venezuela Y la mayoría de las personas Están con su parranda Su rumba En su casa Su músico Con ahorita todo volumen Los que beben bebiendo Los que comen comiendo Y así Pues no Aquí todo es silencio Aquí todo es calladito Aquí Todo es raro Aquí es una vaina rara Bueno Les quiero contar Un poquito Les quiero contar Un poquito Bueno Ayer pasé navidad En casa De unos amigos Y bueno Algo bien Chévere Tranquilón Pero claro Uno cada vez Quiere cosas mejores O sea No sé Todo es tan raro Porque Aquí O sea La gente Tú sales No sé qué Y aquí la gente A la navidad Les importa un pedo O sea Aquí la gente Eso no les interesa Estaría contando La navidad Aquí súper rara Todo O sea No es como en Venezuela Que es de temprano No está allá Con la familia En la casa de la abuela Y en el lugar Donde tú la vayas a pasar Y empieza todo el mundo Este Con la musiquita Y una que está aquí Y una que está allá Ni 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 Y lo que sea Obvio Un año que te pasa Un año nuevo Para ti Un año nuevo O sea Lo que sea Cualquier música Cualquier baño Pero aquí La gente no pone música Aquí ellos No sé Es como algo normal Para ellos No es como nosotros Que tenemos nuestro plato típico Que no sé Ellos aquí comen lo mismo Que comen en cualquier otro lugar Pavo relleno Nosotros no Nosotros comemos Que es el pernil La yaca La ensalada de gallina También si queremos Hacer un pollo relleno Hacemos el pollo relleno Más el pan de jamón O sea Tantas cosas Tantas vainas Este Que hacemos El intercambio Que estoy con el otro Aquí ellos hacen También intercambios Que es el amigo secreto Pero también lo hacen Así Pero más que todo Los trabajos Los hacen ellos Lo que yo he visto Pero De verdad Es mi segunda navidad Aquí Mi segundo diciembre Aquí en Chile Y no me gusta Es muy triste Me aburrido No es que hay Que a cada rato Uno va a estar Eso A cada rato Un primo tuyo Un tío tuyo Te va a estar Echando un Traqui Traqui En las patas En las piernas Y tu vas a salir Corriendo No No Aquí no Es así Aquí Ay no sé Aquí Es todo tan raro Aquí No sé Aquí está prohibido Eso Aquí No sé No me gusta Aquí es muy raro Es muy diferente Es muy raro La persona que adorne O sea De toda esta casa En la que yo vivo De toda esta casa En la que yo vivo Adornada Así navideña La venezolana Que vive enfrente Una chilena Y yo O sea De Nueve casas No me Perdón De De diez casas O sea Adornamos tres personas Pero tú vas para allá Y o sea Y agarras así Toda la avenida